mucho la atención porque es un tema muy sensible. Estamos hablando del acuerdo de los laboratorios con el PAMI. Para hablar justamente de este punto estamos en comunicación con Juan José Marconi, director ejecutivo de Coperala, una de las cámaras que, bueno, participa de este acuerdo con el PAMI por nuclear a laboratorios. ¿Cómo le va a Juan José, Laura? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, alcanzaron este acuerdo finalmente desde abril y hasta fin de noviembre, hasta el 30 de noviembre se prorrogó el acuerdo que había anteriormente, ¿no cierto? Pero ¿qué cambió? No, en principio había algunos problemas que estaban dando a luz a raíz de una dispersión entre los precios medicamentos, este convenio que empezó hace más de 20 años y que fue sucesivamente modificado con las distintas administraciones. Al principio de todo había una diferencia entre el precio público, el precio sugerido, el precio de la farmacia y el precio del PAMI de cinco puntos porcentuales y ya estaba a más de 60 puntos, lo que hacía, corría en riesgo la efectiva dispensa de estos medicamentos a los afiliados. Esto ya lo veníamos hablando con las nuevas autoridades del PAMI, ellos fueron proclives a hablar del tema porque se dieron cuenta de la problemática y por otro lado la industria siempre en estas cosas tiene en cuenta no solamente la posición de mercado, la cantidad de unidades que mueve el PAMI, sino también los afiliados y todo el tema social. Por eso después de numerosas reuniones se llegó a un acuerdo que es esta prórroga que usted bien menciona, en el cual se trata de ir corrigiendo estos desfasajes con el tiempo, pero se le garantiza la provisión a todos los afiliados del PAMI. Hacer notar que para que vean la disposición de las autoridades de la industria, es la primera vez que por contrato en el acuerdo este se fijan mesas de trabajo de distintos temas, por ejemplo de variables económicas, sobre las controversias que pueden surgir, sobre las diferencias de precios, cosa de en una charla amena y buscando la verdad y la necesidad de los productos para los afiliados encontrar una solución. Así que somos bastante, estamos alentando esto, ellos, las autoridades del PAMI nos hicieron notar que estaban bastante preocupados porque en el caso de ellos tienen un sistema dentro del convenio con la industria que se llama vivir mejor, que como ustedes saben provee medicación gratuita a muchos afiliados. Bueno, esa cantidad de unidades se habían incrementado en los últimos meses un cuarenta por ciento, que mostraba evidentemente una falta de control y sobre todo un trasvasamiento de las unidades, que yo, por ejemplo, el abuelito iba y además le sacaba una receta para diclofenac para la hija o lo que sea, que no es lo que corresponde. Estructurados en esa familia estaban. Más o menos, más o menos. Así que bueno, todos esos controles que las nuevas autoridades del PAMI están ejerciendo, no es disminución de consumo, sino un sobreconsumo que evidentemente venía de otra obra social prepaga o del ámbito público, ¿verdad? Claro, sobreconsumo que al laboratorio le significaba un impacto económico, ¿no? Porque si ese remedio... Un impacto negativo, claro, un impacto... Exacto. Un impacto negativo porque está pagando a un precio distinto con una con un aporte significativo cuando primero no corresponde porque está usando, mal usando bienes de la obra social de los jubilados, ¿no? Claro, claro. Ustedes, digamos, ¿qué expectativa tienen de estas mesas de trabajo, entonces? Mire, ya hemos tenido este acuerdo, lo firmamos el 30 o el 31 de marzo, ya hemos tenido, por ejemplo, mañana estamos haciendo una ronda, una mesa de trabajo por algunas controversias de algunos productos en particular, estamos siguiendo todo el tema de la logística porque también había de la gestión anterior una deuda con los operadores logísticos, las droguerías, y entonces eso repercute en la entrega en tiempo y forma a los afiliados. Así que... Usted mencionó, mire, voy a aprovechar, Juan José, mencionó unas droguerías. Hay muchos en el sector que apuntan a las droguerías como justamente, a ver, parte del problema, ¿no? Porque dicen, bueno, las droguerías muchas veces estoquean medicamentos que después no llegan a las farmacias directamente porque, bueno, especulan con una suba en los precios, ¿es así? No, pero en este caso puntual con los pacientes, primero, todo producto que se vende en la Argentina desde que sale del laboratorio hasta que llega el paciente, está trazado, tiene trazabilidad. Por lo tanto, el ANMAT y todo el agente regulatorio nuestro, que es el ANMAT, tanto ellos como el INAME, puede en cualquier momento saber, cada cajita, valga la particularidad, dónde está, quién la vendió y a qué precio. O sea, ahí no se especula, ahí puede ser en otro tipo de mercado, en el mercado privado, que pueda haber alguna especulación de, bueno, antes de fin de mes, si va a aumentar, puedo comprar cuatro o cinco unidades más, pero eso es producto en algún momento de subidas de precios abruptas, ya eso me parece que pasó, ya están las variables macroeconómicas, por lo menos, y esperemos que así sea, siguen bajando el IPC y entonces, eso son conductas raras o esporádicas, no hacen al diario vivir. Yo le diría que tanto las droguerías como las farmacias y como los laboratorios, en esto estamos juntos, el operador logístico del PAMI es elegido por el PAMI y por las cámaras de laboratorio, la verdad que no tenemos ese tipo de problemas. Claro. Bueno, y decía, mañana entonces va a ser la primera mesa. Es una reunión técnica, es una reunión técnica, sí, que se manejan algunos temas o, por ejemplo, la semana que viene va a haber otro de débitos que el PAMI aplica y que, bueno, vamos a estudiar cada caso si corresponde o no y darle la razón o revertir la situación. Perfecto, pero lo importante entonces es que el plan de medicamentos gratuitos se sostiene hasta el 30 de noviembre y y, digamos, y todo el resto de los programas, ¿no? O prestaciones. Sí, a ver, en esto, si usted me permite, le quiero hacer, en este programa, en este convenio de la industria, no solamente entran todas las unidades, unidades o productos farmacéuticos que se usan en el diario vivir, sino los que, como ustedes recién decíamos, las que tienen 100% de cobertura, así también, como todo lo de oncología y tratamientos especiales, más insulina, o sea, es un abastecimiento y un gerenciamiento de todo ese tipo de unidades para los afiliados. Son 5 millones de afiliados aproximadamente los que tienen el PAMI. Aproximadamente, sí, sí, correcto. ¿Cuántos medicamentos consumen? Mire, para que usted tenga idea, por mes se mueven 18.340 millones de unidades. Ah, un montón, ¿no? Sí, sí, es el PAMI, el PAMI más o menos representa el 35% del consumo de medicación de toda la Argentina. Es un número, un porcentaje altísimo, ¿no? Importante, sí, bueno, recordemos que siempre, lamentablemente, a medida que va pasando los años de vida de las personas, empiezan a aumentar el consumo de medicamentos, obviamente. También el hecho de que surjan cada vez más medicamentos hace que, digamos, la proporción aumente. No, en realidad, a ver. Porque, digo, no sé, mi abuelo cuando era una persona hace 100 años atrás no consumía la misma cantidad de medicamentos que una persona, que un abuelo consume ahora, digamos, hay un... Correcto, tampoco vivía tanto. No, claro, por supuesto. Bueno, más o menos, ¿eh? Hay algunos que sí. Hay decir, la longevidad, la longevidad no tiene mucho que ver, pero sí, a ver, con el, con el, con todo el tema de vacunas, por un lado, y todo el tema de medicación, y sobre todo, la medicina preventiva ha alargado la vida de los abuelos, y lo mejor que puede pasar es que la sigan alargando, porque nosotros, en algún momento, vamos a formar parte de ese grupo estadio. De ese. Cada vez nos queda menos, Juan José. Exactamente, exactamente. Usted no, pero yo sí. Entonces, ¿la industria está bien en este momento? ¿Cómo le está impactando el tema de la inflación? A ver, la industria tiene varios problemas por la coyuntura que estamos viviendo. Obviamente que estando en un proceso de inflación decreciente como estamos viviendo, nos tranquiliza no solamente usted a mí, sino a todos. Estamos teniendo problemas porque, bueno, empiezan a haber pérdidas de venta en cantidad de unidades, ya la gente no compra medicamento cuando no lo necesita. Los financiadores ya tienen, están teniendo problemas económicos, entonces empiezan a retrasar o retrasar o no pagar. Y tenemos un gran problema que ya hemos tratado de hablarlo con el señor ministro de Economía y con el presidente del Banco Central, que es la deuda con los proveedores externos. Porque si bien cuando cambió el gobierno y el presidente Millet y su gente puso el tema de los bonos Bopreal para pagar las deudas al exterior, en el caso de Coperala, que es la cámara que represento y que tiene más, casi de 100 laboratorios, en los cuales hay laboratorios grandes, medianos y chicos, un laboratorio chico a ver si nos tiene la espalda financiera para comprar bonos y menos para tener un plazo fijo para pagar al exterior. Entonces, hay una deuda que todavía estamos tratando de que las autoridades nos atiendan o ver la forma de canalizarlo, porque evidentemente los proveedores externos a veces limitan las entregas. Y obviamente no es lo mismo cuando uno negocia con proveedores externos, un laboratorio grande, que quien sabe una pyme. Así que sí tenemos problemas, pero estamos esperanzados de cambiar la situación y por lo menos por lo vemos que estamos bajando la inflación y eso ya no es poca cosa. Tenemos, por supuesto, todo el tema impositivo que nos pega ahí fuerte, pero bueno, vamos, como todos los argentinos, poniendo el hombro. Perfecto. Juan José, muchas gracias por este contacto con Ecomedios. No, por favor. Quiero senter a disposición. Buenas noches. Buenas noches. Juan José Marconi, director ejecutivo de Coperala, aquí en Mix Económico, contando entonces el acuerdo que se renovó con el PAMI y la situación de los laboratorios en general, ¿no?